Música Hemos llegado hoy a finalmente poder anunciar en forma oficial el comienzo de la carrera de Medicina Veterinaria en la Facultad de Bromatología para el año 2019. Ofrecer a la provincia de Entre Ríos una nueva carrera y una carrera que venía siendo demandada desde hace muchos años por diversos sectores de la provincia, sobre todo los vinculados al sector productivo que caracteriza a la provincia de Entre Ríos, indudablemente que es un tema muy importante. En realidad hace 20 años que se viene hablando de la necesidad de que la provincia de Entre Ríos tenga esta carrera. Hubo algunos intentos que quedaron frustrados y hoy la carrera está en condiciones de ser ofrecida a todos nuestros provincianos. Primero hay que reconocer a los dos visionarios que nos introdujeron en este proyecto, el rector Gerard y el rector Mayorana, UNER-UNR, en donde se plantea a partir de un plan de expansión de la Universidad Pública, traer desde Rosario medicina y veterinaria como extensiones aúlicas. Se dictaba el ciclo básico, primero y segundo año, después el alumno se iba a Casilda a seguir su carrera de médico veterinario. Muy pocos se fueron a Casilda, las cuestiones económicas, la nueva carrera, la que va a arrancar el año que viene, tiene una particularidad que no tiene ninguna otra carrera de veterinario medicina veterinaria, un título intermedio de técnico universitario en mejoramiento animal. Esto es una cosa totalmente innovadora que solamente va a tener la Universidad Nacional de Entre Ríos. La verdad que es algo que estábamos esperando con ansias, uno lo veía en los desarrollos de las distintas industrias, en los desarrollos productivos que está llevando adelante Entre Ríos, necesitaba una carrera de medicina veterinaria, y sobre todo con estos desafíos nuevos que tenemos, con lo vino, con lo caprino, con lo cárnico, que estamos viendo que es un gran desafío que tiene la provincia para poder ser una provincia exportable, la verdad que viene muy bien. Tenemos una provincia claramente vinculada al sector agropecuario y dentro de eso vinculada al sector agroindustrial. Entonces la verdad que había muchísimos y hay muchísimos justificativos para que esta carrera la UNER la pueda ofrecer. El perfil de la carrera es para Entre Ríos lograr un médico veterinario imbuido en toda la problemática ganadera de esta provincia. Es una provincia que comparte con Santa Fe y Córdoba la zona centro, pero es totalmente diferente. Hay muchísima actividad pecuaria en cuanto a lo que es la producción avícola, la producción ganadera, la producción bovina, porcina, frigoríficos, centros urbanos muy importantes que requieren del médico veterinario especialista en los pequeños animales. Entonces esto no va a tener techo. Esta carrera va a requerir de su tiempo de maduración y de asentamiento, serán unos 15 años, pero va a transformarse en un referente con el paso del tiempo de la profesión veterinaria. Así que realmente estamos muy contentos. La verdad que la Universidad de Entre Ríos desde hace años viene reforzando el vínculo con la sociedad, sobre todo la Facultad de Bromatología en estos años lo ha hecho masivamente participando con una vida más activa en la sociedad y esto lo ha llevado a que desarrolle nuevas carreras, entre ellos la Tecnicatura Química, las distintas carreras de grado que tiene ahora Farmacia Bioquímica y con esta nueva oferta académica va a contribuir seguramente al desarrollo no solo cultural sino científico y tecnológico dentro de la sociedad. Yo ya estaba pensando en estudiar en otro lado y un momento un amigo me mandó un mensaje que se estaba por abrir la carrera veterinaria y entonces averigüe por internet y resulta que sí se estaba por abrir y me contacté con la UNER y pude inscribirme. Con amigos así buscando a ver a dónde estaba la carrera esta, justo vimos en la página de Facebook que había salido y me quería venir cerca, no me quería ir muy lejos porque hay en otros lugares pero te tenés que ir re lejos. Y bueno, quedó re bien esto. Estoy cursando en la Tecnicatura en Alimentación Animal y la verdad que estoy muy contenta con el proyecto este de que se presente a la carrera veterinaria, la verdad que es una oportunidad para cualquier estudiante acá de lo que es Entre Ríos y de Huelvaichú porque es una carrera que pide mucha demanda, es algo que uno siempre quiso estudiar y como bueno, por la oportunidad de no poder irnos a otro lado, es como que al presentarse acá nos abrió la puerta a todo el mundo. Estoy estudiando la Tecnicatura, ya estoy en la recta final, me quedan las cuatro materias para recibirme y estoy muy contenta porque traigan la carrera veterinaria. Cuando empecé la Tecnicatura tenía pensado seguir la carrera veterinaria, o sea, recibirme de la Tecnicatura y seguirlo, pero cuando nos dijeron hay que seguirla en Casilda, era como que la situación económica y muchas cosas más influyeron, entonces no la pude seguir, entonces cuando nos avisaron, mirá, viene la carrera de veterinaria completa para Huelvaichú, la verdad que fue una felicidad tremenda. Y estaba complicado, o sea, económicamente en mi casa no veía la posibilidad de poderme ir a seguir la carrera en Casilda, entonces yo dije, la oportunidad está acá, estoy cerca de mi casa y Huelvaichú lo necesitaba, necesitaba esta carrera y gracias, estamos acá. Me gustaría más lo que es producción, producción de bovinos de carne, más que nada por mi familia que tengo, entonces me gustaría seguir, sí, ser producción de bovinos de carne. Pero lo que serían las partes prácticas y la parte de lo que es animales grandes, todas las producciones pecuarias, es como que me gusta más. Empecé con el tema de todo lo que era animales chicos, animales de compañía, pero después a medida que vas avanzando en lo que es la carrera, te vas involucrando más y terminás cambiando la visión completamente. Y lo principal es la salud animal, de animales grandes, lo relacionado al campo, que es lo que ya vengo estudiando desde antes. Yo vivo en la ciudad, pero fui a un colegio agrotécnico, acá al de Huelvaichú, entonces tengo bastante interés en el campo. Huelvaichú, entonces tengo MUA GENERED y ahora mucho Angels. Gracias por ver el video.